La mañana de este viernes 21 de enero del 2022, personal de Inspectoría Municipal y Administrador del Mercado Central de Catamayo realizaron un operativo de control en el interior del centro de Abastos. Raúl Jumbo, administrador del lugar, manifestó que tras las disposiciones del COE cantonal, las adjudicatarias deberán presentar el carnet de vacunación, así como también laborar con un 50% de aforo. La disposición del COE es demasiado clara, se está acatando en lo máximo, se les ha pasado un informe a todas las señoras adjudicatarias del COE del Mercado que deben tener el carnet, todas poseen el carnet de vacunación, unas con la segunda dosis y otras con la tercera dosis ya, por eso se les está pidiendo que tengan el alcohol, se usen perfectamente las mascarillas y también una malla que ellas utilizan en su cabecita, todas, no hay ninguna novedad, se está pidiendo, se está tomándole la temperatura a las compañeras que entran también aquí a laborar, personas que están con temperatura tienen que volverse a su casa. ¿No se les permite el ingreso? No, no se les está permitiendo el ingreso por lo que según lo que son los informes médicos que personas que pasan los 38 tienen que estar en su casa y irse al centro médico. Las comerciantes deberán cumplir con las disposiciones del COE cantonal y medidas de bioseguridad para ejercer su actividad comercial dentro del centro de abasto, caso contrario, si no se cumple deberán retirarse del lugar. Este tipo de medidas según la disposición del COE es hasta el 23 de este mes, después tenemos que esperar el día lunes que haya reunión del COE para que no dispongan de otra situación. Es inconformidad primeramente en las señoras comerciantes y hay que irnos y ponernos en el otro lado de la situación. Yo digo por las señoras que venden aquí en el mercado, son señoras que tienen que día a día, se sacrifican, que llevan el pan del día y que se les diga que no vengan a vender un día o dos días, que ellas saben manifestar y los bancos cuando no cierran. Entonces tenemos que actuar desde la otra parte. Hay que ser flexibles en esto y tratar lo que sí les digo, tratar a las señoras de no aglomerarnos, de cumplir con las normas de higiene. Tras los operativos de control realizados por parte del personal de Inspectoría Municipal en el mercado central de Catamayo, son las adjudicatarias que respaldan estas disposiciones. No obstante, María Cuenca espera que la normativa se cumpla con todas las adjudicatarias en este lugar, pues considera que también pedirán este documento a quien acuda a utilizar estos servicios en el lugar. Pero si fuera a todos, yo sí estoy de acuerdo, pero no controlan a todos, controlan solo a uno, los que tienen, tienen, los que no tienen, no tienen, porque yo tengo desde la primera, de la segunda y la tercera vacuna. Estoy de acuerdo en eso, debe ser controlado a todos para poder trabajar tranquilos. El uno está vacunado, el otro no está vacunado, nos contaminamos entre compañeras, pero ya estamos para pedir nosotros también. Así como nos obligan a nosotros, no podemos obligarlos. Germania Castillo considera importante que este documento se pide en los lugares donde hay asistencia de personas, pues cree que con ellos se estaría respetando la normativa por parte de las autoridades y la salud en la comunidad. Sí, muy bien, yo lo veo muy bien para que haga un poco más de respeto, la gente se haga vacunar y vea que es lo mejor y aportar el papel de vacunación para así estar más seguros en nuestro pueblo. Estemos al día con las vacunas y otros no, yo he visto por ahí, dicen el papel de vacuna, tienen una sola vacuna y eso no se debe hacer así. Viviana Crespo, Noticieros de Multicanal.